Pues qué hermoso celebrar juntos, celebrar un culto más, un domingo más, nuestra fe y nuestro agradecimiento al Señor. Me gustaría antes de nada dirigirme a los supervivientes del viernes. A ver, ¿cuántos estáis presentes? Bien. Bueno, reiterar mis disculpas por el acontecimiento, por lo que ocurrió y las disculpas de la organización. Nos piden disculpas, no nos dieron una explicación extensa, lo que yo intuyo es que se vieron desbordados, no contaban con tanta afluencia y bueno, lamentablemente nosotros llegamos muy sobre la hora y bueno, nos tuvimos que quedar en la puerta y en la puerta no se hacía nada. Así que ellos se disculpan, yo también quiero trasladaros mis disculpas y aún así, sí que me gustaría destacar que fue un viernes glorioso. Nos apuntaban a que 500 personas tomaron la decisión por Cristo y yo le dije que eso lo celebrábamos. No tanto la organización, pero sí las decisiones las celebramos. Y también quisiera felicitar porque los pastores que fueron en el autobús con nosotros, así me lo dijeron, a Sonia que fue la guía de los dos autobuses y los pastores me decían que le diéramos las gracias porque ella se sentía muy responsable pero que había sido muy amable durante todo el viaje. Así que con eso nos quedamos. También me gustaría felicitar a los jóvenes. El título del mensaje de hoy es La madurez es la meta. Y antes de nada me gustaría felicitar la madurez de nuestros jóvenes que hace dos semanas llevaron el culto ellos. Y fue algo hermoso, espectacular, inspirador y desde el principio hasta el final no sentimos que hubiese una diferencia para menos, sino todo lo contrario. Yo creo que hubo una diferencia para mejor. Así que felicidades a los jóvenes que dirigieron el culto, a los líderes de jóvenes que están trabajando con ellos y también a Ali que nos compartió un mensaje tan bonito. Felicidades, yo creo que ellos sí que se merecen un aplauso. Pues sí, vamos a ir directos al tema de hoy que tiene como título La madurez es la meta. Y para ello vamos a ir a un versículo que se encuentra en Primera de Corintios 3 del 1 al 3. Y dice así. Hasta aquí este texto que nos va a hablar acerca de cómo la madurez debe de ser nuestra meta. Fijaros, este texto escrito por Pablo se dirige a la iglesia en Corinto. Una iglesia que él fundó por el año 50 después de Cristo y con la que estuvo por lo menos 18 meses, 18 meses estableciendo esa iglesia en Corinto. Después de establecer la iglesia y después de esos 18 meses, Pablo se va a Éfeso a plantar otra iglesia allí. Y en Éfeso pasa tres años. Y durante esos tres años o finalizando esos tres años, Pablo va a escribir la primera carta o lo que nosotros tenemos como primera carta a los corintios. Y le va a escribir esta epístola para dar solución a una serie de problemas que él se había enterado que había en la iglesia. Había problemas de inmoralidad, había problemas en el orden de los cultos, aún no tenían regidor, tenían problema con el uso de los dones espirituales, tenían problemas con la participación en la cena del Señor, tenían problemas de relaciones entre ellos, entre la comunidad. Y Pablo va a escribir esta carta para dar solución a todos esos problemas, pero yo creo que él va a mencionar ahora en este pasaje uno de los problemas que causaba muchos de los demás problemas. Y ese problema que era la causa de muchos otros es la inmadurez. Fijaros que la inmadurez es un problema que causa muchos otros problemas. Pablo en estos primeros versículos va a comparar la vida espiritual, el desarrollo de la vida espiritual con el desarrollo de la vida natural. Va a decir que cuando uno se convierte, cuando uno se entrega al Señor, lo que hace es nacer de nuevo, convertirse en una nueva criatura, convertirse en un recién nacido. Y como recién nacido uno no puede tomar alimento sólido, como recién nacido uno se tiene que alimentar con leche. Iván no puede ir a la carnicería y decirle al carnicero, dame un chuletón de kilo y medio para mí y un chuletón de kilo y medio para Mateo. De momento no lo puede hacer porque Mateo es un bebé, porque Mateo es un recién nacido. Así que a ese recién nacido no le puede dar vianda, no le puede dar alimento sólido. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, no me pude dirigir a vosotros, cuando estuve con vosotros, cuando os parí en el Señor, no os pude dar alimento sólido. Porque no estabais preparados, porque aún no teníais dientes, os di leche porque erais recién nacidos. Así que Pablo está comparando el desarrollo de la vida espiritual con el desarrollo de la vida natural. Y es verdad que uno como recién nacido se tiene que alimentar de esa leche, pero lo normal, lo esperable, es que con el paso del tiempo, esa infancia vaya pasando y uno vaya creciendo y le vayan saliendo los dientes y uno vaya pudiendo alimentarse de comida sólida. Eso es lo normal, eso es lo esperable, pero si eso no sucede, si con el paso de los años la persona no empieza a alimentarse de comida sólida, si cuando tiene 15 o 20 años esa persona necesita que mamá le dé el biberón, si esa persona con 15 años necesita que mamá le cambie los pañales, si esa persona con 15 años aún sigue necesitando que mamá la saque al parque, porque eso ya no es normal o no, eso es ahora un problema, un problema para la persona y un problema para la familia. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí, si os fijáis, Pablo dice, cuando os parí no os pude dar leche, no os pude dar alimento sólido porque no estabais preparados, pero ahora ya han pasado años, ahora ya han pasado por lo menos 3 o 4 años y Pablo les dice, ni podéis todavía, pues aún después de todos estos años, sois inmaduros, habían pasado años y aquellos creyentes de Corinto seguían siendo niños, seguían siendo bebés y esa inmadurez estaba provocando una serie de problemas muy serios, porque cuando no maduramos en la fe, cuando no crecemos, cuando no nos desarrollamos, cuando nos mantenemos niños, termina esto siendo un problema y Pablo va a mencionar algunos de los problemas que estaba causando esa infancia y esa inmadurez anormal en la iglesia de Corinto. Fijaros los problemas que estaba causando, por esto había celos entre los hermanos, había celos en la iglesia porque eran inmaduros. Fijaros los niños, ¿verdad? Cuando tienes un niño en casa y de repente llega otro bebé, ¿qué es lo que pasa con el que estaba ahí? Se empieza a sentir desplazado, se empieza a celar de ese nuevo bebé que llegó, pues justamente entre los corintios estaba pasando esto, había celos y se sentían desplazados unos por los otros, se sentían celosos de los nuevos que llegaban y que les robaban la atención y que les robaban el protagonismo y que les impedían ser a ellos los amos y señores de las reuniones. Había estos celos, pero no se quedaban ahí porque los celos, cuando no se frenan y cuando no se tratan, derivan en riñas, en peleas, en contiendas, que es lo que menciona el texto. Los niños son peleones por naturaleza, no todos, pero es habitual que los niños se peleen. Van al colegio y a veces vuelven o la profesora te llama y mira que tu niño, durante la pandemia me metieron en un grupo de WhatsApp que se llamaba Seisdo Nadal promoción del 90, del 90, hacía 30 años de ese grupo que ahora se formaba y en el que a mí me mete un chico que se había graduado del colegio en el 90 conmigo cuando éramos niños. Y lo primero que me dice este chico es, hola, soy, no me acuerdo del nombre, pero me dice, soy tal, ¿te acuerdas de mí? Digo yo, no, la verdad es que no. Sí, fuimos al colegio juntos hace 30 años, yo no me acuerdo, ya éramos niños. Dice, sí, bueno, tú eras muy malo de pequeño, me pegaste. Y le dije, ay, pues perdóname, mira ahora soy pastor, la verdad es que los niños son peleones, los niños son pegones. Y la iglesia de Corinto estaba llena de niños que estaban peleándose unos con los otros, que estaban criticándose, que estaban murmurando los unos de los otros. Porque la inmadurez es un problema que causa muchos otros problemas, causa celos, causa contiendas. Las contiendas derivan en lo que derivó en la iglesia, en la fragmentación de la comunidad. Y Pablo va a decir que la comunidad está dividida en cuatro grupos. En unos que dicen yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Apolos, y otros dicen, otro grupo dicen, yo no soy de ninguno, yo voy por libre. Porque la inmadurez termina debilitando la obra de Dios. La inmadurez termina debilitando el testimonio de la iglesia. Termina debilitando la misión de la iglesia. Jesús oró para que la iglesia, su pueblo, fuese una, unida, para que el mundo creyese. Pero la inmadurez estaba provocando que la iglesia estuviese desunida, fragmentada. Ahora, la inmadurez es un problema, es un problema que causa muchos otros problemas. La madurez vuelve al creyente carnal. Fíjate lo que dice este versículo 3. Porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y desenciones. Entonces, ¿no sois carnales y andáis según criterios del hombre, criterios humanos? La inmadurez nos hace ceder a las presiones de nuestra carne, de nuestros instintos. La madurez nos vuelve sensuales. La madurez nos vuelve caprichosos. La inmadurez nos vuelve orgullosos y nos vuelve viscerales. La inmadurez hace que vayamos tras los deseos de la carne, que son contrarios siempre a los deseos del espíritu. Así que la inmadurez es un problema que provoca muchos otros problemas. Y déjame decirte que la inmadurez es un problema de la iglesia actual. Y de la iglesia de todos los tiempos. No es un problema nuevo. Es un problema de la iglesia desde su inicio, desde su fundación. ¿Sabes? Esta iglesia a la que Pablo se está dirigiendo no fue plantada por perico de los palotes. No fue plantada por un pastor que se cayó allí, que no se sabe de dónde. Fue plantada por un apóstol, por un verdadero apóstol. Por Pablo, quizás uno de los mayores apóstoles. Él fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Después de que Pablo plantara la iglesia, estuvo como pastor Apolos, que dice el Espíritu Santo de Apolos que era poderoso en las Escrituras. Yo no sé qué tipo de maestro era Apolos, pero fue uno de los que pastoreó la iglesia de Corintio. Y además de Apolos, además de Pablo, esa iglesia tenía la influencia de Pedro, de otro de los cercanos a Jesús que caminó sobre las aguas. Estos no eran predicadores modernos, youtubers de estos que nosotros decimos superficiales y motivacionales. Eran profundos, eran poderosos en las Escrituras. Y sin embargo, aquellos creyentes no habían madurado. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, no habían cambiado. Seguían al mismo nivel, seguían en la misma estatura. Y fijaros, esto sí que es una frase de un autor que fue asesor del expresidente de los Estados Unidos, de Nixon, Charles Colson. Y es una frase que trata de describir la iglesia moderna, la iglesia actual. Y dice, la iglesia tiene 3.000 millas de anchura y una pulgada de profundidad. La iglesia actual tiene miles de kilómetros de extensión, pero milímetros de profundidad. Yo estoy asombrado, maravillado de lo que está pasando. Yo creo que en España, por lo menos, llevo más de 30 años en el Señor. Y yo creo que nunca habíamos vivido una época como esta. Las iglesias están creciendo. La iglesia se está expandiendo, se está extendiendo, como nunca yo recuerdo en España. Antes de la pandemia, aquí en nuestra iglesia, nos reuníamos como mucho el domingo 200 personas. Tenemos las estadísticas. Ahora somos más de 400 cada domingo entre los dos cultos. Este fin de semana estuve en Portugal y aquello es impresionante. La de iglesias que hay, la de gente que hay en las iglesias. Sales de una iglesia y enfrente hay otra. La iglesia está creciendo como nunca. Hay miles de kilómetros de extensión. Hay más gente que nunca. Pero de profundidad hay milímetros. Porque muchos de estos creyentes son bebés. Porque muchos de estos creyentes son personas inmaduras. Y yo creo que este es un problema de la iglesia. De la iglesia actual. Pero de la iglesia desde sus inicios. La inmadurez. Y necesitamos entender que la meta del creyente es ser maduro. Necesitamos entender que la madurez es nuestra meta. Debe de ser nuestro objetivo. Profundizar en nuestra fe. Es nuestro llamado. Nuestro llamado no es a ser grandes predicadores. Nuestro llamado no es a ser profesores de escuela dominical. Nuestro llamado no es a ser misioneros. Nuestro llamado no es a ser astronautas. O el sueño que cada uno pueda tener. Nuestro llamado no es a ser maduros en la fe. El propósito de cada uno de los ministerios que hay en la iglesia no es ni entretenernos, ni divertirnos, ni mantenernos contentos aquí en la iglesia. El propósito de todos los ministerios debe de ser llevarnos a la madurez en Cristo. Es por eso que Pablo está frustrado. Es por eso que Pablo dice ni podéis todavía, ni aún podéis porque aún sois niños. Pablo lo dice con frustración. Pablo lo dice con pena. Porque el propósito del ministerio de Pablo es que los creyentes profundicen, es que los creyentes maduren. Fijaros lo que dice Colosenses. En Colosenses Pablo está hablando de su ministerio, de su vocación. Y dice a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. El propósito del ministerio de Pablo no era sólo que los creyentes formasen parte de la iglesia. El propósito del ministerio de Pablo era que los creyentes madurasen y creciesen en Cristo. Y este es el propósito de todos los ministerios de la iglesia. Fijaros Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16. Un texto tan conocido dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta, madura, que se conforma a la estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Los ministerios que Dios da a la iglesia, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, solo tienen un objetivo. Que la congregación, que la iglesia pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda dejar de ser infantil y puedan llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Este debe de ser el objetivo, esta debe de ser la meta. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces los creyentes llevan toda la vida en la iglesia. Llevan 40 años en la iglesia, pero de crecimiento solo tienen un año. Crecen el primer año y luego se limitan a repetir los siguientes 39, los siguientes 40, los siguientes 41. Repiten ese primer año. Se limitan a venir el domingo a la iglesia, ser restaurados y animados por el Señor. Llegar el lunes y venirse abajo y pasar la semana como pueden para llegar el domingo otra vez, venir a la iglesia para que Dios los restaure, los anime y volver el lunes a vivir ese mismo proceso. Y eso se repite año tras año, año tras año y tú los ves y no han cambiado. Desde que llegaron hasta ahora, después de haber pasado años y años, siguen teniendo las mismas crisis. Siguen teniendo las mismas quejas, siguen cayendo en los mismos vicios, siguen cometiendo los mismos errores. Llevan años, pero no crecen, no cambian. Siguen al mismo nivel, pero nuestra vocación es crecer, es madurar. Y déjame decirte que esta meta de la madurez es algo que no vamos a alcanzar plenamente mientras estemos aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, esa meta es lo que vamos a tener que perseguir, es hacia lo que vamos a tener que avanzar, pero nunca lo vamos a lograr hasta que Cristo venga. Siempre vamos a tener que estar avanzando hacia ella, siempre vamos a tener que estar creciendo. Es por eso que Juan dice, pero sabemos que el día en que Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. El día de Jesucristo, ese día seremos transformados, ese día alcanzaremos la meta, ese día seremos semejantes a Él. Pero hasta ese día lo que nos toca es ir creciendo, ir desarrollándonos, ir avanzando, ir superando etapas, ir mejorando poco a poco en nuestra vida espiritual. Eso es la esencia de ser creyente, la esencia de ser creyente no es ser perfecto, la esencia de ser creyente es vivir en crecimiento. Esto es lo que dice Pablo, Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Pablo sabe con ser apóstol, con plantar iglesias, sabe que ser creyente no significa ser perfecto. Él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, no soy perfecto, aún no soy plenamente maduro. En mi vida aún hay cosas que mejorar, aún hay cosas que arreglar. Era Pablo, era todo un apóstol, pero él tenía un carácter de agárrate. Él en un momento tuvo un inconveniente con Juan Marcos y lo despidió, lo despachó, le dijo, no lo quiero más conmigo. Pablo tenía muchas cosas aún en su vida que mejorar y que cambiar, pero él dice, mira yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y es verdad que quedan atrás errores y es verdad que quedan atrás fallos y es verdad que quedan atrás meteduras de pata. Pablo dice, yo no me condeno, olvidando ciertamente lo que queda atrás, yo no me condeno, pero yo no me conformo. Me esfuerzo por alcanzar la meta, él olvida, no se condena, pero no se conforma, se esfuerza por avanzar, se esfuerza por crecer, se esfuerza por madurar. Mira, la madurez o madurar no consiste en caer menos, madurar consiste en levantarte más rápido cada vez que te caes. No consiste en caer menos, consiste en levantarte más rápido cuando te caes. Un niño se cae y ahí se queda, llorando y pataleando y esperando que venga mamá y que lo levante y que le frote y que le haga el sana sana. Pero cuando eres maduro, te tropiezas, te caes y te levantas lo antes posible, te sacudes y sigues adelante. Eso es de lo que se trata el crecer en nuestra fe. Hay un autor que usamos mucho en los cursos de bautismo, se llama Billy Hanks y él dice, Nunca he visto creyentes maduros, sino creyentes madurando, porque es verdad que la madurez, mientras estemos aquí en la tierra, no la vamos a alcanzar, simplemente la vamos a perseguir creciendo. Sabes, cuando te estancas en tu crecimiento, no te mantienes, sino que retrocedes. Escucha esto, cuando dejas de crecer en tu fe, no te estancas, retrocedes. El otro día estaba con mi hermano y él me preguntó, ¿te acuerdas de hacer raíces cuadradas? Y yo me quedé así, le dije, no me pongas en eso porque creo que no. ¿Cuántos se acuerdan de hacer raíces cuadradas? Alguno, alguno, lo tendríamos que comprobar. Pero, ¿cuántos aprendimos a hacer? ¿Cuántos estuvimos allí? ¿Cuántos hemos pasado esa etapa? Todos, o la gran mayoría que fuimos al colegio, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Dejamos de practicar, dejamos las matemáticas, dejamos de crecer. Y no nos estancamos allí, sino que retrocedimos. El autor de Hebreos le dice a los creyentes, vosotros, después de tanto tiempo, ya deberíais de ser maestros. Pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, se os vuelvan a enseñar los rudimentos de la fe. Ya deberíais de ser maestros, ya aprendisteis los rudimentos, ya aprendisteis los fundamentos. Pero necesitáis volver a ellos. ¿Por qué? Porque habéis retrocedido. Cuando no avanzamos, cuando dejamos de crecer, no nos estancamos, sino que retrocedemos. Así que la esencia de la vida cristiana es crecer. De hecho, nosotros decimos que somos discípulos, o deberíamos decir que somos discípulos. ¿Pero qué significa discípulo? ¿Significa aprendiz? Significa que aprendemos, que crecemos, y en el momento que dejamos de aprender y de crecer, dejamos, por definición, de ser discípulos. Tenemos que vivir creciendo. Y me he comido el tiempo, pero voy a tratar de, ahora, daros algunas ideas de qué hacer para crecer. Para crecer, necesitas comer cada día. Vamos a ver algunas dinámicas, cinco dinámicas para crecer. Y empiezan por la C. Crecer, tienes que comer cada día. Dice Romanos, así que la C viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Sabes, hay creyentes débiles, hay creyentes inmaduros porque no se han alimentado correctamente. Si quieres crecer en tu fe, te tienes que alimentar, tienes que alimentar tu fe con la palabra de Dios. Sabes, la palabra de Dios, aquí se menciona que es leche, que es carne, y en otros lugares se menciona que es miel. Es todo un menú. Tienes que alimentarte de todo el menú. Los niños solo quieren la leche, los niños solo quieren la miel. Pero si quieres crecer, tienes que estar dispuesto a probar la carne. Así que levanta la mano y levanta la mano conmigo. Y ahora el meñique, vamos con el meñique, escucha la palabra. El siguiente, anular, lee la palabra. El otro, estudia la palabra. El siguiente, memoriza la palabra. El gordo, reflexiona en la palabra. Cierra el puño y practica la palabra. Y así te harás fuerte en el Señor. Así te harás fuerte en el Señor. Aliméntate. Construye nuevos hábitos. Sabes, no hay ninguna persona que haya logrado el éxito que no haya tenido buenos hábitos en su vida. Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer en tu vida, necesitas construir buenos hábitos. Necesitas construir nuevos hábitos. Si tú quieres tener buena salud, tú vas a tener que implementar en tu vida nuevos hábitos de alimentación y nuevos hábitos de ejercicio. Si no lo haces, por mucho que ores, no lo vas a tener. Así que si quieres crecer, necesitas implementar en tu vida nuevos hábitos. Pablo le dice a Timoteo, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate para la piedad. El ejercicio es algo que se hace habitualmente. Un hábito es una acción que se repite habitualmente o normalmente, diariamente. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres ser más amable en tu vida, quieres cambiar tu carácter, tienes que habituarte a decir por favor y decir gracias. Si tú quieres cambiar tu carácter, tienes que ser más romántico, tienes que decir habitualmente te quiero y habitualmente sorprender a tu pareja, sorprender a tu mujer. Si tú quieres cambiar en tu vida, tienes que cambiar tus hábitos. Si tú quieres ser más espiritual, si tú quieres profundizar en tu conocimiento de Dios, tienes que introducir en tu vida hábitos devocionales. Tienes que orar habitualmente, diariamente, tienes que leer la palabra, tienes que cambiar tus hábitos, tienes que implementar en tu vida hábitos saludables, hábitos que te lleven a crecer en tu fe. En tercer lugar, si quieres crecer necesitas compartir tu vida en comunidad. Sabes, cuando un niño nace para crecer, Dios lo introduce en una familia y en esa familia, él no va a tener solo sus necesidades básicas cubiertas. Ahí también va a aprender las habilidades para relacionarse con las demás personas. Es en la familia donde aprendemos a relacionarnos, aprendemos a ser amigos, aprendemos a amar. Es en la familia. Pero tristemente, en el mundo natural y en la familia natural, aprendemos a relacionarnos de forma parcial. Aprendemos a amar de forma imperfecta. En nuestras familias naturales, aprendemos a amar a aquellos que nos aman, aquellos que nos aman, aquellos que son parte de nuestra familia. En el mundo natural, aprendemos a amar a aquellos que nos caen bien. Aprendemos a amar a aquellos que nos atraen o a aquellos que nos convienen. Aprendemos a amar y a relacionarnos de forma parcial, de forma imperfecta. Pero en la familia espiritual es donde aprendemos a relacionarnos de forma correcta, de forma perfecta. Es en la familia espiritual donde Dios nos introduce para que nosotros amemos como Él ama. Dios no ama de forma parcial. Dios ama de forma imparcial. Ama a todos, independientemente de quién sean y de cómo sean. Y es por eso que Dios nos introduce en una familia espiritual donde somos tan diferentes. Mira a tu alrededor. Donde somos de diferentes culturas, de diferentes idiomas, de diferentes razas, donde tenemos diferentes gustos, donde tenemos diferentes opiniones, donde a veces tenemos opiniones enfrentadas. Pero Dios nos introduce en esa familia para que en esa familia convivamos y aprendamos a amarnos los unos a los otros, aún siendo diferentes. Aún siendo personas que fuera de la iglesia nunca, nunca nos relacionaríamos los unos con los otros. Pero Dios quiere que aprendamos a relacionarnos, a convivir y a amarnos los unos a los otros, porque este es el amor de Dios. Este es el amor que Dios quiere que demos. Dice Jesús en el sermón del monte, Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Entre los discípulos había un recaudador de impuestos que se llamaba Mateo. Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sed perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios no quiere que amemos simplemente como el mundo ama. Dios quiere que amemos como Él ama. Él ama con amor agape. Con un amor a pesar de, a pesar de que seamos diferentes. A pesar de que muchas veces no coincidamos en la opinión. Dios no llama a convivir, a amarnos y a relacionarnos. Por eso es tan importante en la iglesia aprender a perdonarnos. Porque es de esa manera que Dios nos amó, nos perdonó. Y así nosotros tenemos que amarnos. En cuarto lugar, contribuye, colabora. Si quieres crecer, contribuye y colabora. Los niños son muy consumidores y muy poco colaboradores. Pero cuando uno le dice al niño lo que tiene que hacer, aún a regañadientes lo hace, él empieza a aprender y empieza a crecer. Dios te introduce en la iglesia, no solo para que consumas, sino también para que contribuyas. Y por eso nos da dones a todos y a cada uno de nosotros. Nos da dones para que con ellos sirvamos y sirviendo crezcamos juntos. Y por último, si quieres crecer, si te interesa crecer, comprometete. Nos comprometemos solo con las cosas. Le digo, le pido al grupo que pase. Pero nos comprometemos solo con las cosas importantes, con las cosas que nos importan. Y es verdad que hoy miramos mucho con aquello que nos vamos a comprometer. Somos una sociedad que le huye al compromiso. Aún así nos comprometemos con algunas cosas. Nos comprometemos con el gimnasio. Aunque no le cumplamos, pero nos comprometemos con él y le pagamos una cuota. Nos comprometemos con el coche a veces y por cinco años decidimos estar bien comprometidos con ese coche pagándole la letra al banco. Nos comprometemos con una pareja, ¿verdad? Nos lo pensamos, nos lo pensamos, pero a veces tomamos la decisión, somos valientes. Nos comprometemos porque nos parece importante la relación y nos comprometemos para toda la vida. Nos comprometemos con aquello que nos parece importante. Nos comprometemos con una vivienda. Y decimos, bueno, durante los próximos 30 años voy a estar aquí, voy a estar pagando la hipoteca. Nos comprometemos. Nos comprometemos con lo que nos parece importante. ¿Cuán importante te parece crecer? ¿Cuán importante te parece madurar? ¿Cuán importante te parece profundizar en tu fe? Fíjate lo que dice Pablo en Corintios 13, este capítulo tan interesante, donde Pablo habla del amor y de repente él empieza a contar su experiencia como creyente. Y él dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando llegué a ser maduro, dejé las cosas que eran de niño. Para ser maduros tenemos que dejar las cosas de niño. La sociedad romana tenía una práctica cuando los niños pasaban a ser adultos. Era una ceremonia en donde el niño iba a entregar un juguete para desprenderse de esos hábitos. Los niños son jugones. Pero en esa ceremonia iba a desprenderse del juguete. Iba a cambiarse una toga. Una toga blanca con un bordado púrpura. Esa toga se conocía como la toga pretexta. Y ese día en el que iban a pasar de la infancia a la adultez, entregaban un juguete y se cambiaban la toga pretexta. Pretexta se refería a ese bordado. Ese era el pretexto. Ese bordado se ponía por delante de la tela para adornar la tela. Ese era el pretexto. Y ese día los niños entregaban un juguete y se despojaban de la toga pretexta para vestirse una nueva toga que no tenía pretexto, no tenía bordado. Que se conocía como la toga virilis. Si queremos ser maduros, tenemos que despojarnos del juguete. Si queremos ser maduros, tenemos que decidir dejar lo que es de niño. Tenemos que decidir dejar los juguetes que muchas veces tienen que ver con entretenimiento o que tienen que ver con hábitos en los que perdemos nuestro tiempo. Tenemos que dejar nuestros juguetes. Y tenemos que dejar nuestros pretextos. No tengo tiempo. No tengo espacio para esto. No es el momento. Estoy muy comprometido con otras cosas. Tenemos que dejar los pretextos. Y decidir comprometernos seriamente con nuestro crecimiento. Quiero acabar aquí este mensaje. Pero no sé si Dios te ha hablado. No sé si Dios te ha confrontado. Nuestra meta es seguir creciendo. Nuestra meta es seguir esforzándonos por alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados por Cristo. Y si tú te quieres comprometer, te pido que te pongas de pie y vamos a terminar esta reunión juntos cantándole al Señor con todo nuestro corazón. Gracias. 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 Gracias.